que onda gente aquí su amigo Luffy trayéndoles otro capítulo más otro episodio más del abriendo suministros bueno no sé si se dan cuenta creo que imagino por la calidad se han de dar cuenta más pero estamos en play 4 estamos así es así estamos entre 4 bueno vamos a abrir los suministros por cierto decirles que sólo tengo dos días de plus así que no puedo jugar y subir mucho creo que sólo va a ser este esta tanda de tres suministros en play 4 y los demás van a ser en play 3 así que no todavía no comprarla pues y el juego no lo tengo el prestado el juego por el momento así que todavía te va a tardar bastante el play 4 imagino que ya habré subido el unboxing si no me equivoco creo que ya lo habré subido no vamos a abrir el suministro y no abre se queda abullado así me parece este se abrió bueno o ya lo tengo eso también a la mierda vamos a ver él sí creo que tenía este un los tiempos que me dan puntos doble a los tiempos tiempo bien este no creo que tengo esa comisión pero bueno no me han dado algo bueno pero no se está apoyado ya regreso un ratito tengo que salir del menú completamente a ver dónde está si usted está bueno vamos a ver ahí ahí fue yo dije no se abrió de nuevo oye ese es una deuda bueno no es una deuda pero se evocan un interesante y aquí toca otra tanda no sé si se emplee 3 voy a tratar de en estos dos días que tengo de de plus voy a tratar de sacar los más suministros que pueda y vamos a ver qué sale estoy en el 28 ya mismo tengo un suministro avanzado así que para la otra tanda y voy a tratar voy a tratar así que nos vemos en un rato bueno gente aquí estamos con los otros la segunda tanda de suministros episodio 3 tengo un suministro avanzado así que vamos a abrir este primero para el que sale esa mierda de nada tuvo pura mierda este ya lo había tenido lo he ahorrado y este también lo he ahorrado ahora tengo que eliminar cosas así que ya vengo un ratito a ver gente ya estamos ya eliminé unas cuantas cosillas y ah por cierto había un pequeño problema en el en los tres suministros anteriores que se escuchaba un ruidito de fondo y me di cuenta que era el el control del play 4 no por si estamos en play 4 todo ese y ahora el control así que ya lo solucioné y ya creo imagino que ahora ya no se va a escuchar imagino que en el primer suministro mierda no abre este suministro imagino que en el primer suministro se habrá escuchado eso ya la tengo si no me equivoco y este es nuevo bueno digamos que algo bueno pero aunque esta ya la tengo aquí algo bueno bueno ya estamos aquí de regreso y vamos a ver si es que ya me puedo abrir mi suministro y algo bueno tiene que tener otra vez otra adiós bueno tiene nada bueno nada 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 bueno solo puras mierdas digamos que entre comillas algo bueno bueno y nos vemos un rato más para otros tres ministros espero que todavía sigan en los suministros los tengan para el play 4 porque hay mejores cosas aquí que en el play 3 así que espero todavía seguir aquí y nos vemos un rato bueno gente aquí estamos con otros tres suministros más todavía seguimos en play 4 así que una parte mejor para que salga un mejor que no sale mejores cosas mierda 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 no hay esas dos cosas tengo que eliminar ese casco otra vista ahí tengo que eliminar cosas bueno un saludo para el hermano de joan que es la cuenta de baile de vídeos ahorita que está estoy aquí con él estoy así que en un ret2 bueno ya estamos aquí con el último suministro mal que no sale esperamos salga algo bueno ay dios santo la media heavy buena ese sí fue bueno 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 algo bueno algo bueno no salió en esta de suministros pero bueno y creo que ya las tengo si no me equivoco bueno si están algo bacán no sé si dejarlas no pero bueno nos vemos en un rato abajo a seguir sacando suministros y nos vemos en un rato bueno gente aquí estamos con otros tres metros más y vamos a ver que nos salen creo que esta es la cuarta tanda si no me equivoco es un ministro oh no ya los tengo me emocioné por gusto y esta profesional no bueno tengo que borrar cosas así que en un ratito nos vemos bueno aquí estamos con nuestros dos más y vamos a ver que salen si no eliminar otra vez la heavy en serio todo pura mierda fuente what the fuck mierda de armas mierda igual minato bueno un rato nos vemos por los otros los últimos tres suministros del si no me equivoco tercer capítulo si no me equivoco y nos vemos un rato buena gente aquí estamos con los la última última tan de suministros el último pan de tres suministros y para contar los 15 vamos a ver que sale estoy en play 3 porque se me acabó la plus en el play 4 solo tenía dos días y dos días de mi hermano así que se me acabó esa plus vamos a ver que sale aquí no salga algo bueno élite bueno refuerzos para pero nunca me llegan bueno pues no sepan también no sé por qué pero no me agradan mucho dos de esas mierda de refuerzos y estos refuerzos de 25 minutos que no sirven parando ni idea no sirven parando otra uy esto, uy está muy bacana estos lentes todos como dicen todos suave bueno, que... mira loco que bestia bueno eso ha sido todo por hoy creo que en esta en este tercer capítulo no me salió nada bueno creo yo si me equivoco creo que por ir a melia heavy si no me equivoco esa me salió como dos veces que me salió bueno ya saben les comenté suscribanse nos vemos para la próxima y compartan el video a todos sus amigos y nos vemos adiós y